Muy buenos días mis queridos maxituristas, estamos en la estación Rafael Calzada del tren que viene desde Constitución, pasando por Temperley, que está más para adelante de la imagen y que llegan en una instancia a Bosques, que son cinco estaciones para allá adelante. Bueno, estamos en la calle Rafael Calzada 1900 de Almirante Brown en el punto kilométrico 21.4, que son 21.4 kilómetros desde Constitución 25 metros sobre el nivel del mar, es la cota bastante alta y fue creada esta estación en 1884, mismo año que José Mármol, que es la anterior. Por esta estación, por Rafael Calzada, circularon 1.400.000 pasajeros en 2022 tiene dos andenes, como bien ven acá, la previa es José Mármol, que está para adelante y la posterior, que está detrás de la imagen, es la hipole, que seguramente llegaremos a ponerlo en el canal en el día de la fecha. Hay seis estaciones, seis líneas de colectivo cerca y el tren eléctrico acá data del 2004. Bueno, ¿cómo es la historia de la localidad de Rafael Calzada? Rafael Calzada, hasta 1920, fue una zona de explotación agrícola o ganadera. También había hornos de ladrillo en la zona, lo cual era importante para poder formar un pueblo alrededor, así que era muy importante acá. En 1940 se construye el primer tramo pavimentado y era un tramo que conectaba a Drogué con Rafael Calzada y Mármol y en 1950 se pavimentan las principales calles de Rafael Calzada. Bueno, se fue dando un crecimiento comercial lento en la zona y Rafael Calzada fue inaugurada en 1909 como tal. Es una localidad un poco más grande que José Mármol, puesto que tiene 12.4 kilómetros cuadrados con 56.500 habitantes en 2010, en el censo del 2010. El actual edificio de la estación de Rafael Calzada, este que está allá adelante, ahí el de ahí adelante, data de 1928. Rafael Calzada está a 21.36 kilómetros de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y limita al norte con José Mármol, al sur con Claypole, que justamente es a donde vamos ahora, y Bursaco, al oeste con Adroé, Bursaco y Mármol, al este con Claypole y San Francisco Solano, este último pertenecente al partido de Quilmes. Y bueno, Rafael Calzada fue fundado en 1909 en terrenos de Juan Moncuat, Arturo Peralta Ramos, Carlos Fischer y Juan Giazone, que eran sucesores de Rafael Calzada. Hasta 1956 se llamó Villa Calzada y desde allí se denominó Rafael Calzada, que es el nombre actual. Es la única población de Almirante Brown que tuvo ceremonia de colocación de piedra fundacional, de fundamental, la verdad que es un caso excepcional, y también que tuvo acta de fundación. Así que es una estación con una plaza detrás mío, con todas casas bajas, con solo un edificio chiquitito de cuatro pisos de altura también por atrás, así que es importante que es una zona baja, ¿no?, en cuanto a que es una zona de barrio. La plaza, la piedra fundacional que decíamos antes está en la plaza 25 de Mayo. Bueno, ¿quién fue Rafael Calzada? ¿Quién le da ese nombre a la estación, no? Bueno, fue una persona que nació en 1864 y murió en 1929. Fue un abogado, periodista, político y escritor. Por otro lado, la escuela más antigua de Rafael Calzada es de 1913, y el tren roca que pasa por acá, por Rafael Calzada, tiene casi 100 servicios diarios. En 1925 aparece una oficina postal y, por otro lado, el chalet de la Celina fue un regalo de Rafael Calzada a su esposa, justamente Celina González Peña. Vivieron en la Celina desde 1911 y tuvo visitantes ilustres como Ortega y Gasset, López de Gomera, Salvador Rueda y Marco Avellaneda. Bueno, un incendio destruye por completo la Celina, y viene un tren, un CSR chino del otro lado. La destruye a la mansión La Celina en 1950. Y por otro lado, Rafael Calzada es nombrada ciudad, pasa de ser pueblo a ciudad en 1969. 1969, o sea, bastante más tarde que otras localidades. Bueno, el templo religioso católico que más distingue a Rafael Calzada es la parroquia Santísima Trinidad. Esto fue construida entre 1920 y 1943. Así que, bueno, es todo lo que les puedo contar sobre un pantallazo interesante sobre esta localidad que nos vamos cada vez más al sur. La próxima para adelante es Claypool, es la próxima que pienso racontar. Y quiero dedicarle este video, cuestión que vengo haciendo muy frecuentemente porque Mármol también lo dediqué, quiero dedicárselo a mi esposa y a mis dos hijas que vienen viajando desde Mar del Plata y que en algún momento de la tarde o noche las tendré conmigo. Así que, bueno, quiero decirles a las chicas que las extraño mucho y a ustedes que sepan disculparme, por favor, el exabrupto de hacer una dedicatoria de índole familiar cuando obviamente no suele hacerla. Bueno, terminamos la localidad de Rafael Calzada en cuanto a lo que es el tren. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo Maxitur. Seguramente, Claypool, en la siguiente estación, hacia la izquierda de la imagen.